En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida de Hyundai y de la tecnología que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Hyundai. Llévatelo con Hyundai Move desde 220 euros al mes. Para la presentación de este estreno que tenemos de Cuento de Navidad, que será el estreno oficial en Algeciras el próximo 26 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Teatro Florida de aquí de Algeciras. Este acto es un paso más en la colaboración que UDEA y Animaggi se prestan. En este caso, Animaggi es un colaborador fiel a UDEA en su andadura en estas temporadas. Este año hemos dado un paso más y junto con ellos vamos a organizar este acto y este estreno de Cuento de Navidad que creemos que para el público más pequeño puede ser un aliciente para añadir más a Navidad y disfrutar un poco de esas vacaciones. Y para nosotros es un punto de recaudación de fondos para la temporada que, como bien sabéis ya, es muy dura, no solamente en lo deportivo sino en lo económico. Nos surgió la idea de un nuevo espectáculo de Navidad y en seguida pensamos de que una buena acción sería hacer el estreno para colaborar con UDEA. Como bien ha dicho Álvaro, llevamos varios años haciendo algunas cosillas, pero este año queríamos que fuera algo más impactante y entonces decidimos por el estreno de nuestro nuevo espectáculo hacerlo con UDEA para, como ha dicho él, poder ayudar un poquillo en la financiación de tantísimos gastos como tiene el club y este año mucho más, con los desplazamientos tan larguísimos que tiene. Bueno, para nosotros, como bien dices Jesús, ya son muchos años que llevamos colaborando con Animaggi y nos brindó la oportunidad de colaborar también con UDEA que con la temporada tan larga que le queda este año y lo interesante y divertida que puede ser, o esperemos que sea, si podíamos poner otro granito de arena, ¿por qué no? Bueno, entonces, bueno, intentaremos poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que este evento que nos trae Jesús, que también es la primera vez que viene a Algeciras, sea todo un éxito y de ahí podamos sacar la financiación o parte de financiación para que UDEA pueda tener una temporada un poco más tranquila, por lo menos en lo económico, que ya es difícil. ¿Qué pasaría si te dieran una segunda oportunidad para enmendar los errores de tu vida? Este año, los espíritus de la Navidad pasada, presente y futura, llegan para darte esa oportunidad. Esta Navidad te invitamos a vivir el cuento clásico de Charles Dickens como nunca antes lo habías visto, en una obra de teatro musical muy especial para toda la familia. Una experiencia única en todos los sentidos que te hará volver a creer en la Navidad, por si alguna vez dejaste de hacerlo.